En Alejandro con Matías Galeto, la posibilidad de estar corriendo este FIA 600, que entiendo que es de un amigo tuyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, me lo ofrecieron para poder venir a correr, así que bueno, acá estamos viendo, es la primera vez que corro en tierra, había corrido en rally, pero bueno, no en la pista en tierra, así que bueno, me estoy acomodando un poco. Bueno, y en lo tuyo, en lo personal, ¿cómo viene este año 2016? Complicado, empezamos muy bien, y bueno, de a poquito se fue complicando la cosa, los resultados estaban, pero bueno, la parte económica se complicó, así que bueno, de a poquito se nos fueron cayendo los sponsors, y bueno, lamentablemente nos tuvimos que bajar, y bueno, ya por este año ya no tenemos chance de volver, así que volveremos ya para el año que viene. Bueno, indudablemente entiendo que se debe trabajar para la intención de volver, ¿sos un piloto joven que está funcionando bien? Sí, sí, por supuesto que la idea siempre es volver, por este año ya está totalmente descartado, pero bueno, no perdemos la esperanza de que el año que viene ya podamos volver de vuelta a las pistas. Y de pronto te invitan a correr el auto que sea y te subís. Sí, sí, por supuesto, también estoy corriendo en karting, en el zonal de asfalto de San Luis, así que bueno, en lo que pueda me subo. Bueno, ¿y cómo fueron las primeras vueltas en el 600 aquí en Alejandro? Bien, bien, lástima que se rompió una homocinética, así que bueno, ahí los muchachos la están reparando. No sé si vamos a llegar para la clasificación, pero bueno, el autito funciona bien. Bueno, decías que estás compitiendo también en lo que es el pista San Luis. Sí, sí, estoy compitiendo con un 147, que también somos un torneo 4, nada más que están más preparados. Venimos muy bien, hemos ganado las últimas cuatro fechas, así que bueno, estamos ahí peleando el campeonato. Bueno, y de pronto los pilotos, por lo que veo, van llegando a competir en distintas categorías a nivel nacional, pero digo, del karting no se olvida, ¿no? Sigue siendo una escuela y entiendo un entrenamiento importante para ustedes. Sí, sí, por supuesto, siempre estamos en contacto con algo, hay que estar en movimiento y no perder el trainer, como quien dice, para estar siempre blandito. También, bueno, el karting, estaba corriendo en San Luis, en la Bulalle para el Zucco Rodrí, también estaba corriendo, en la última fecha del campeonato la corrí, así que no, estamos siempre en movimiento, y bueno, y el karting es como el primer amor, así que siempre uno vuelve. Siempre se vuelve. Bueno, que salga un buen domingo, ojalá que te puedas preparar y proyectar muy bien para el año que viene. Muchísimas gracias, Matías. Chao, muchas gracias a todos ustedes. Chao, muchas gracias.